Los concejales de Colombia contarían con mayores garantías para el ejercicio de sus funciones. No solamente para los concejales de quinta y sexta categoría, sino para todos los concejales del país, seguridad social, que es un derecho fundamental. Hoy son los únicos servidores públicos que no tienen seguridad social. Básicamente realizar la nivelación de los honorarios de los concejales de quinta y sexta categoría a lo que ganan los concejales de cuarta categoría. Pero además de eso también, que tengan la seguridad social paga por parte de cada una de las entidades territoriales y que haya un aumento en las sesiones. Redignifica la situación de los concejales de los municipios más pobres de este país que ni siquiera alcanzan un salario mínimo. Es por eso que se tiene que dar una garantía en seguridad social, es decir, que tengan paga su EPS, sus riesgos profesionales y adicionalmente el fondo de pensiones.